A continuación sabremos la opinión que tienen las personas sobre el nuevo film de Marvel Comics. Como con personajes de la vida real, entonces es algo para distraerse, definitivamente no es algo científicamente, oh la película, simplemente es para reírse, de la abogada, pues. De 1 a 10 ¿cuánto le pones? Me hizo reír mucho, entonces le pongo un 10, le sacó la rutina. Considero que la película fue lo suficientemente buena para atraer a un público específico, no considero que es una película para todo el mundo, pero sí para las personas que realmente están en el mundo de ese tipo de cinematografía. Pues la película me pareció mejor que la primera, es muy fiel al cómic con los personajes que aparecen, y el humor que manejan es mucho más negro y más sarcástico que la primera película. No sé, me la repetiría, muy buena. Y esto es lo que opinan las personas sobre Deadpool 2, una película llena de acción y comedia. Se te acabó el tiempo, imbécil. Bueno, esa frase es un quiche. Informo para ACN de la Universidad Central, en el Café del Cinéfilo, en la locución y en la edición, Camila Vera y Angie Pacheco. En las entrevistas realizadas, Lizeth Barrera y William Peña.